Algo que se siente que falta. Y ese es el gran sufrimiento humano, es la sensación de que algo nos falta, ¿no? En este caso, como digamos los migrantes, yo creo que tienen este sentimiento de que algo esencial les falta. Y hay que hacer un gran recorrido del alma, como el recorrido del héroe, ¿no? Que finalmente, al final del camino se da cuenta de que todo estaba ahí. Y era ilusión toda esta sensación de estar en falta y de necesitar buscar algo y de tener que salir y crear. Pero bueno, ese es nuestro karma humano, estar siempre en esa sensación. Y creo que la condición de migrante tiene esa parte como muy acentuada. Pero me gusta también decir y repetir esto, que en realidad somos todos migrantes. Toda la humanidad es migrante. Por eso se me hace tan absurdo cuando hay todas estas manifestaciones de rechazo a los migrantes, ¿no? Porque en realidad todos venimos de las estrellas. En la remota historia de nuestro origen, somos migrantes del universo. Y seguimos en camino a quien sabe dónde, como especie y luego como materia universal. Me puse muy metafísica, pero sí, creo que es así. Y además qué maravilla, ¿no? A la hora de poder tener la oportunidad de pertenecerle al mundo, decir no soy mexicano ni soy argentino. Ahora sí que como decía la canción, no soy de aquí, soy del mundo. Le pertenezco al mundo. Poder decir eso y tener esa libertad, ¿no? De no cerrarnos las barreras y decir no soy mexicano.